A ver, le vamos a dar la última a Romina Manguel. Querías hablar de las causas de Cristina que podrían resolverse algunas esta semana. Bueno, fuentes cercanas a los jueces de la sala de casación y a quienes la integran que tienen que tomar la decisión respecto, que son los mismos, Barrotaveña, Figueroa y Petrone, tienen que decidir qué es lo que va a pasar con dos causas muy importantes que le importan mucho a Cristina Fernández de Kirchner. Una tiene que ver con el memorándum con Irán, una causa que se cerró en su momento y que el planteo que llevó a casación justamente es que se reabra y que vaya a juicio, porque Cristina Kirchner evitó el juicio. ¿Por qué le importa? Te diría que está en el plano internacional. Cristina Kirchner se proyecta como una estadista expresidenta que va a dar charlas por el mundo si no siguiese en política. Vamos a verlo en estos próximos días. Pero por lo menos si no continuase, como dijo ella, no quiero la senaduría, no quiero fuero, no quiero nada. Bueno, viajar al exterior dando charlas, en general los expresidentes lo suelen hacer. Es muy difícil que con una causa abierta, nada más y nada menos, por encubrimiento... Sí, o con un proceso abierto. Sí, pero no de cualquier proceso. Yo te diría que hacia afuera, la mirada que pueden tener, digamos, países que ya le importan del exterior en cuanto a la invitación a sus universidades, no es lo mismo una causa, aunque parezca una boludez, ¿no? Por afano, que una causa por encubrir a quienes perpetraron el atentado a la AMIA en 94. No es lo mismo. No voy a abrir la discusión con vos que ya tuve muchas veces. La causa del memorándum de Irán es un disparate que si la justicia argentina no tiene la lucidez de mantener cerrada porque ya está, creo que nos metemos en un berenjenal impresionante, impresionante. Bueno, la justicia argentina tiene la responsabilidad de decir ahora si la causa estuvo bien o mal cerrada y si entienden que tiene que ir o no a juicio. Y la otra, te diría que es más interna, así como el frente externo y el frente interno. La otra tiene que ver con los tesuros y los auses, una causa donde están imputados Máximo y Florencia Kirchner por razones obvias, le importan y está muy preocupada. ¿En qué estado está la causa? La causa se cerró. ¿Aca me se cerró? No. O sea, las dos están cerradas. No fueron a juicio oral y público, se cerraron. No hay que estar encerradas, no fueron a juicio. Bueno, claro, están abiertas porque Casación se pone a revisar y dicen che, esta señora no vino a juicio. Estos que están acá imputados, yo creo que hay que hacer un juicio oral y público o no creo que hay que hacer un juicio oral y público y ahí se cierran. O sea, son decisiones súper importantes. Creo, Rey, que son las dos decisiones más importantes que se tienen que tomar desde la causa vialidad. ¿Y puede decir que lo va a tomar ahora? Mirá, hablando con gente que trabaja con estos tres jueces, me decían que los votos ya habían circulado. O sea, que ya hay borradores de los votos. Yo te diría que dos son cantados y el otro medio que desempata. Si vos me preguntás a mí hoy, la vengo errando espantosamente con las apuestas, así que no voy a apostar. Pero si vos me decís, conociendo a los jueces, conociendo a la sala y más o menos cómo vienen votando, una de las dos causas va a ir a juicio oral y público. Una de las dos causas va a ir a juicio oral y público. Me da toda la impresión por cómo vienen votando quienes se integran en esa sala. Pero le prestaría mucha atención sobre todo porque ellos dijeron el 31. Y yo digo, si se armó tanto quilombo con una Cristina Fernández de Kirchner condenada y todos los que vivimos después, donde ella insiste en que está proscripta y la Cámpora hace lo mismo, que también es discutible. ¿Qué pasaría con una Cristina Fernández de Kirchner? ¿Condenada y con fecha de juicio oral para ir? Y atravesando otro proceso. ¿O te sirven los sauces con los hijos o memorándum de entendimiento con Irán? Así que le prestaría muchísima atención a lo que pase con Berrotaveña Figueroa y Petrone en esta semana. Y bueno, si no sé antes del 31, no sé, chicos.